¿Qué es la pancreatitis aguda? En estos casos y afortunadamente existe la enfermedad moderada y desafortunadamente existen los casos graves en los que se involucra la falla orgánica múltiple y su mortalidad es aún elevada y esto no ha cambiado mucho con respecto a lo que sucedía hace algunos años. El diagnóstico es igualmente importante y tampoco ha cambiado mucho. En realidad sabemos que el paciente debe tener dos de las siguientes características para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Y es un dolor abdominal en el epigastrio, transfictivo, intenso, constante y si a esto le añadimos la presencia de amilasa o lipasa elevadas, con eso podemos tener ya el diagnóstico. Sin embargo, si nos queda alguna duda, podemos hacer algún examen de imagen como la tomografía abdominal en donde vemos datos característicos de pancreatitis aguda. Ya está, tenemos el diagnóstico. Pero básicamente con los dos primeros es suficiente. La clínica debe prevalecer. En cuanto a la epidemiología, sabemos también que la incidencia de la pancreatitis aguda ha aumentado en los últimos años. Hace más o menos 40 años era de 40 casos por 100.000 habitantes. Actualmente se calcula en Estados Unidos, estadística de Estados Unidos, que es de 70 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, como les mencionaba previamente, la gravedad de la enfermedad sigue siendo muy similar a lo que era antes y la mortalidad es más o menos el 3% de forma global. ¿Qué tenemos en México? En México sabemos que la etiología, la mayor parte de los casos es de origen biliar, que la obesidad y el sobrepeso pueden estar involucrados en la etiología de la pancreatitis aguda, ya que hasta el 64% de los pacientes que tienen un caso de pancreatitis aguda son obesos o tienen sobrepeso. La mortalidad global es muy parecida a lo que se reporta en la literatura mundial, 5% más o menos. Sin embargo, mientras más grande es la persona, el porcentaje de mortalidad es mayor, hasta el 10%. Y sabemos también que la necrosis, algunas otras complicaciones y la mortalidad son mayores en los casos en los que su etiología es alcohólica. En los próximos minutos hablaremos de tres aspectos básicos que son importantes en el manejo de la pancreatitis aguda y que han generado controversia a lo largo de los últimos años. Y aunque no representan el único manejo que se debe dar a alguien que tiene pancreatitis aguda, no podemos hablar de todo el manejo completo en 20 minutos. Por lo tanto, decidí tomar estos tres aspectos como muy importantes y hablar de ellos y discutirlos en estos próximos minutos. En primer lugar, hablaremos del manejo de soluciones y la hidratación en los pacientes con pancreatitis aguda. Esto ha cambiado a lo largo de los años. Sabemos que ha habido y existen múltiples esquemas de hidratación con múltiples tipos de soluciones, con múltiples volúmenes a infundir en las primeras horas y que cambian a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay un consenso establecido que nos diga qué tipo de solución debemos dar a un paciente con pancreatitis aguda y si esto es importante o no tiene ninguna relevancia. Y por otro lado, qué tan rápido o qué tan lento debemos hacer esta infusión y si realmente tiene importancia la velocidad con la que la infundamos, si realmente tiene importancia el tiempo en el cual sometamos al paciente a una infusión más agresiva o menos agresiva. Lo que sí sabemos es que la resucitación inicial con la administración un poco más agresiva de soluciones es actualmente objeto de muchos estudios y actualmente objeto de controversia. ¿Por qué es importante la hidratación? Un paciente con pancreatitis aguda dentro de su cuadro clínico tendrá frecuentemente vómito, mala tolerancia a la vía oral. Sabemos desde hace muchos años, incluso es parte de los criterios de Ransom, que existen pérdidas de líquido al tercer espacio y también tenemos un aumento en las complicaciones a otros niveles, básicamente complicaciones respiratorias y renales y por esta razón también puede haber pérdidas líquidas más importantes. Todo esto en conjunto lleva al paciente a un estado de hipovolemia. Es por eso que es importante la administración de líquidos de manera agresiva y de manera controlada. El paciente con pancreatitis aguda presenta dentro de su fisiopatología alteraciones vasculares. Estas alteraciones vasculares llevan a la presencia de isquemia y edema pancreático y peripancreático. Se disminuye el flujo de sangre hacia la glándula y esto desencadena muerte celular, activación de las enzimas de manera prolongada y necrosis pancreática. La necrosis está considerada como un factor de mal pronóstico y eso lo sabemos también desde hace tiempo. Si nosotros podemos incidir tempranamente para que el paciente disminuya la probabilidad de tener necrosis o disminuya la cantidad de necrosis que va a desarrollar a lo largo de su enfermedad, con esto estaremos incidiendo importantemente en beneficio de su evolución a posteriori. Por lo tanto, sabemos que resucitar al paciente con líquidos intravenosos le ayuda tanto en su microcirculación pancreática como en la macrocirculación y esto generará beneficios en cuanto a una disminución en la producción de necrosis y de otras complicaciones a corto y largo plazo. Se han establecido múltiples maneras para poder controlar y para poder definir si estamos incidiendo de manera adecuada sobre la hidratación del paciente y actualmente lo que se acepta es que el hematocrito, el BUNI y la creatinina pueden ser marcadores útiles para conocer qué tan efectivamente estamos hidratando y estamos tratando a nuestro paciente. Sin embargo, no hay recomendaciones claras, pero debemos enfatizar que el manejo en la disminución controlada del hematocrito y del BUNI y el mantenimiento de la creatinina pueden ser de utilidad en el seguimiento del paciente en los primeros días. Como ya les mencionaba, no existe un consenso claro en cuanto a la cantidad de líquidos que debemos administrar, el tiempo ideal de esta administración y el tipo de soluciones. Hay artículos que intentan responder a estas interrogantes, no son muchos, son heterogéneos y son distintos en cuanto a sus desenlaces y en cuanto al tipo de pacientes que manejan, pero sabemos que hay estudios que han demostrado que ser muy agresivos, es decir, administrar una cantidad muy grande de solución en un inicio puede ser perjudicial para el paciente y a la dosis que se ha podido llegar de acuerdo solamente a un artículo, es que el 5 a 10 mililitros por kilo por hora parece ser una cantidad adecuada en el manejo inicial. También es importante mencionar que debemos tener cuidado en personas mayores y en personas que tengan comorbilidad vascular, de acuerdo a que la administración de esta cantidad de líquidos puede ser perjudicial para este grupo. ¿Cuánto tiempo debemos administrar esa cantidad de líquidos? Como ya les mencionaba igualmente, los estudios son heterogéneos, se han basado en lo que sucede en las primeras 24 hasta 72 horas, sin embargo no hay un ensayo clínico controlado que pueda demostrar que realmente una administración igual durante un tiempo determinado pueda ser suficiente. En el momento actual sabemos que la hidratación debe iniciar en el momento que el paciente ingresa al servicio de urgencias y es mejor establecer una administración de líquidos intravenosos a la carta, es decir, de acuerdo a cómo el paciente vaya evolucionando, de acuerdo a las características clínicas iniciales del paciente y del cuadro de pancreatitis. Por lo tanto, debemos evaluar al paciente más o menos cada 6 a 12 horas y hacer los cambios necesarios en las infusiones que sean útiles para el paciente de acuerdo a lo que vaya modificándose el cuadro que tenga. Nuevamente recalcar que una hidratación excesiva puede acelerar el proceso de sepsis y puede ser perjudicial a corto y mediano plazo para el paciente. En cuanto al tipo de solución, existen múltiples soluciones que se han utilizado y básicamente las dividí en cristaloides y coloides. De esta manera es como más sencillo tener una idea y los cristaloides han demostrado ser mejores que los coloides para el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Existen estudios que demuestran que la administración de coloides puede generar un proceso séptico más rápido y más importante en el paciente y la mortalidad aumenta con la administración de coloides. Por lo tanto, en eso no hay una discrepancia. Los cristaloides son mejores que los coloides. Sin embargo, ¿cuál de los cristaloides? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Pues el estudio que estoy mencionando abajo demuestra o sugiere en realidad que la solución de Ringer con lactato es mejor que la solución salina para disminuir la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el paciente con una pancreatitis aguda. Sin embargo, es el único estudio que haya demostrado este efecto y por el momento el único consenso que tenemos en cuanto a la utilización de soluciones es que los cristaloides son mejores que los coloides. En cuanto a la alimentación, ¿qué sabemos de la alimentación? Sabemos que históricamente los pacientes que tenían una pancreatitis aguda permanecían en ayuno hasta que sucedieran varias cosas. La primera es que el paciente dejara de tener dolor. La segunda es que el paciente tuviera hambre. Pero más importantemente, la tercera es que los niveles de enzimas pancráticas en sangre disminuyeran. Actualmente sabemos que eso no es relevante para el manejo de la pancreatitis aguda. Es decir, que el paciente tenga unos niveles elevados de amilasa al quinto día en un escenario clínico sin dolor y con hambre, no debe hacernos dejar en ayuno al paciente. Eso es algo bien importante y que ya se ha demostrado que es correcto. La razón para dejar a un paciente en ayuno es hacer descansar al páncreas. Sin embargo, hemos visto también en diferentes estudios que dejar descansar al páncreas puede tener sus asegúnes. Y actualmente se ha demostrado que la alimentación temprana puede ser muy benéfica para el paciente en cuanto a varios factores. El primero es que disminuye el riesgo de una estancia prolongada en hospitalización. Por otro lado, podemos disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas, sobre todo de necrosis pancreática infectada, y disminuye la morbimortalidad a corto plazo. Por lo tanto, si nos hacemos la pregunta de si es necesario alimentar al paciente que tiene una pancreatitis aguda, la respuesta contundente es sí, lo es. Sabemos que la pancreatitis aguda es un estado de catabolismo. El paciente está bajo una inflamación muy importante y esto ayuda a que tenga un consumo energético alto, puede aumentar la falla orgánica y puede aumentar con la respuesta inflamatoria. Hay estudios actualmente que demuestran los beneficios de una alimentación temprana en los pacientes con pancreatitis aguda. Y por otro lado, sabemos también que la translocación bacteriana demuestra que es perjudicial para el paciente en estado crítico, no solamente la pancreatitis aguda, sino cualquier otra enfermedad aguda grave. Una manera que tenemos para evitar la translocación bacteriana es que el intestino siga trabajando, es decir, que el intestino tenga alimentación. En los pacientes con pancreatitis aguda puede haber múltiples fallas orgánicas, sin embargo, es muy difícil que exista una falla intestinal. Eso nos da pie a que podemos utilizar el intestino aun cuando el paciente está grave. Y este es un hallazgo muy importante y que ha cambiado la manera en la que se ve la nutrición en el paciente con pancreatitis aguda. Los pacientes que tienen necrosis pancreática, hablábamos hace un momento, tienen más riesgo de infectarse si existe translocación bacteriana. Y esta translocación bacteriana puede empezar tan temprano como a las 24 horas de iniciar el cuadro agudo. Si nosotros recordamos, generalmente se deja en ayuno al paciente al menos 48 a 72 horas. Tiene un par de días en los que la inflamación sigue corriendo para que esta translocación bacteriana pueda dar lugar a problemas a largo plazo para el paciente. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que los pacientes con pancreatitis aguda leve podrán iniciar una alimentación por vía oral al cumplirse ciertos criterios. Y por otro lado, los pacientes que tienen una pancreatitis aguda grave, la alimentación la debemos valorar de preferencia en forma enteral cuando se considere o cuando sepamos que el paciente no será capaz de alimentarse por un tiempo prolongado. Los criterios para iniciar la alimentación oral en el paciente con una pancreatitis aguda leve y en algunos casos moderada deben ser ausencia de dolor, ausencia de la utilización de analgesia importante y que el paciente refiera tener hambre. Una vez que se cumplen esos criterios, que pueden ser tan pronto como las 12 o las 24 horas de iniciar el cuadro, el paciente puede empezar la alimentación oral. Ahora, también no hay un consenso claro en cuándo empezar la alimentación en el paciente con pancreatitis desde pancreatitis aguda hasta pancreatitis leve hasta grave. La asociación, el American College of Gastroenterology dice que más o menos se debe iniciar entre 3 y 7 días en los casos de pancreatitis aguda leve. Sin embargo, la ESPEN establece que se debe restablecer la alimentación de forma precoz, no dice exactamente cuánto. Esto es, finalmente estos dos son guías y son consensos internacionales y por lo tanto, bueno, sabemos con esto que tenemos un retraso importante en saber cuándo es el mejor momento. En este estudio holandés, diseñaron este estudio para comparar la alimentación a las 24 horas de iniciar el cuadro contra la alimentación a las 72 horas en pacientes con pancreatitis aguda grave. En este caso, los resultados no son estadísticamente significativos, pero no favorecen la alimentación antes de las 72 horas. Y los desenlazos importantes son la presencia de infecciones, la presencia de complicaciones locales y la muerte. Por lo tanto, el consenso actual es iniciar alimentación oral con una dieta hipocalórica en el paciente con pancreatitis aguda leve, evaluar el proceso, el progreso del paciente en cuanto al dolor y tolerancia y con esto ver si podemos avanzar. Hay múltiples esquemas, ninguno de ellos es validado de manera internacional y utilizado en la generalidad. Sin embargo, debemos fijarnos más en el aporte energético que en el tipo de productos que damos al paciente. Y en cuanto a la pancreatitis aguda grave, ¿cuál será la mejor vía de administración? Tenemos básicamente dos, la parenteral y la enteral. En cuanto a esto, los estudios han demostrado mucho más recientemente que en otros casos que la nutrición enteral tiene beneficios importantes sobre la parenteral. Y esto debido a que mantiene íntegra la barrera intestinal, se asocia con una menor tasa de infecciones a cualquier nivel y sobre todo en la necrosis, es más barata y se asocia con menor tasa de complicaciones metabólicas. Por lo tanto, la nutrición enteral total en el paciente con pancreatitis aguda grave tiene menor mortalidad, menor tasa de infecciones, genera una disminución en la falla orgánica múltiple y disminuye la estancia intrahospitalaria y la tasa de complicaciones. Y por último, en cuanto al manejo de antibióticos, sabemos que hay una controversia importante en si utilizarlos de manera profiláctica o de manera de tratamiento. Si hay una infección demostrada, no existe duda en el tratamiento con antibióticos, pero el problema es cuando no la hay. Sabemos también que la bacteremia es un factor independiente de morbo y mortalidad en el paciente con pancreatitis aguda. Los estudios que han comparado el uso de antibióticos muestran resultados poco claros, pero vale la pena mencionar que son estudios que utilizan distintos tipos de antibióticos, que utilizan distinto tipo de pacientes y que generalmente no utilizan las mismas etiologías en sus pacientes. Basados en recomendaciones que se han extraído de estos dos metanálisis, no está recomendado el uso de antibióticos de forma profiláctica para la pancreatitis aguda. Si el paciente tiene una traslocación bacteriana, sabemos que esto puede dar lugar a infección de la necrosis y podemos utilizar, de acuerdo a un par de estudios que existen, una descontaminación intestinal seguida del uso de antibióticos si demostramos infecciones y en cuanto al uso de probióticos, existen dos estudios que no han demostrado beneficio del uso de probióticos en el paciente con pancreatitis aguda grave e incluso uno de ellos demuestra que hay un incremento en la mortalidad del paciente con pancreatitis aguda grave con el uso de probióticos. Por lo tanto, por el momento, no es una recomendación utilizar este grupo de medicamentos. Las razones para no utilizar antibióticos de forma profiláctica es que podemos seleccionar organismos resistentes, podemos aumentar el crecimiento de bacterias gran positivas y podemos generar una colonización por hongos en el paciente que se encuentra críticamente enfermo. Y en conclusión, sabemos que la hidratación agresiva es importante en el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Sabemos que es mejor utilizar soluciones cristaloides que coloides y la velocidad de infusión puede ser variable, sin embargo, utilizando un esquema de 5 a 10 mililitros por kilo por hora puede ser de utilidad en el inicio y debemos evaluar la efectividad de nuestra hidratación con niveles de hematocrito, de BUN y con el mantenimiento de una buena creatinina. En cuanto a la alimentación del paciente con pancreatitis aguda, es importante nutrir al paciente de manera precoz. El paciente con una pancreatitis aguda leve puede iniciar la alimentación oral de manera temprana y el paciente con pancreatitis aguda grave, lo ideal será iniciar nutrición enteral total y esto tiene ventajas sobre la nutrición para enteral. Y en cuanto al uso de antibióticos, no hay lugar para el uso de antibióticos profilácticos en pancreatitis aguda grave y no hay evidencia de que la utilización de probióticos sea benéfica para el paciente con pancreatitis aguda grave. Muchas gracias. Gracias.